Gracias. Bienvenidos al SIF. SIF significa cambio de energías renovables del sol, magé, como lo llamaban nuestros aborígenes en Canarias. Un secreto mejor guardado, aprovechar y almacenar la energía del sol, peligrosamente, de unas pocas manos para nuestras baterías primas críticas, que necesitamos indispensablemente para la... Brevemente, dar las gracias a quienes han promovido esta celebración, este SIF 2022, y que apuesten por la IMA de Magi. Que además les guste Canarias, a los que vienen del exterior, están en una magnífica isla, Tenerife, una gran ciudad, la laguna, que es patrimonio de la humanidad, y ocho islas magníficas que les acogen con los brazos abiertos y que tenemos, ya lo han visto, una gran 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 climatología, verán una gran gastronomía, pero también tenemos grandes infraestructuras científicas, técnicas, parques tecnológicos, centros de investigación, y tenemos que tener más y aportar más. Un mensaje afectuoso y especial a los miembros de la delegación de Ucrania, que están también aquí, y todo el apoyo, solidaridad del pueblo canario para que esta barbarie acabe cuanto antes y volvamos a la normalidad perdida. Más de 80 universidades están hoy aquí, de una treintena de países, de todos los continentes. Y lo hacemos porque creo, lo decía el otro día en otro acto, que los tiempos actuales, que son tiempos difíciles, son también los tiempos de la ciencia, de la reivindicación de la ciencia, de la manifestación. Lo importante es que es la ciencia, aunque quizás no ha sido bien tratada, incluso por las administraciones públicas, o hasta por nosotros. Es decir, hay que invertir mucho más en ciencia porque se revierte mucho más cuando las ciencias necesarias. Y lo hemos visto para salvar vidas con la pandemia. El mismo año en el que se decreta el confinamiento se encuentra la vacuna. Increíble. 14 de marzo se cierra el país. 28 de diciembre poníamos las primeras vacunas en nuestro país. Lo hemos visto en Canarias cuando hemos tomado decisiones para prevenir con el volcán de la isla de La Palma y saber dónde podía producirse la erupción. Y no hubo ni un solo fallecido, ni daños personales. Lo hemos visto también recientemente con fenómenos atmosféricos como el ciclón Hermín y otros que, gracias a la ciencia, no tiene nada que ver lo que ocurría, por ejemplo, hace nada. 20 años a lo que hoy ocurre. Podemos saber cuándo puede llegar un ciclón a un territorio y prepararnos, prevenir, tomar decisiones y, como digo, salvar vidas. Y junto a ello llevar una hoja de ruta. Nosotros hemos aprobado ya por fin nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible. Lo hicimos en Lanzarote, finales del año 21. Estuvimos dos años de trabajo permanente, incluso con la pandemia. Y fue firmado por todos los cabildos, ayuntamientos, grupos parlamentarios, agentes sociales y económicos, entidades de tercer sector, sociedad civil. Es decir, una agenda con objetivos, metas y obligaciones para Canarias de aquí al año 2030. Hay que descarbonizar nuestro territorio. Hay que apostar por la sostenibilidad, que se elimine la brecha digital. También la brecha salarial entre mujeres y hombres. Y todo eso lo tenemos firmado y, por tanto, comprometido. Recientemente firmamos también el Pacto por la Ciencia, con las universidades presentes y también todos los sectores anteriormente enumerados. Y hace nada hemos aprobado en Consejo de Gobierno la Agenda Digital Canaria, en la que ya se ha identificado cerca de 900, 800 millones de euros, 400 proyectos, que es una actuación clave también para tener una hoja de ruta, unos mecanismos, como digo, de obligado cumplimiento. Ahí tenemos también el PLOCAN, el Instituto Astrofísico de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITER. Es decir, entidades fundamentales en Canarias para la ciencia. Y ahora tenemos este congreso, CIF 2022, que también va a aportar muchísimos conocimientos. Tengo que decir que me ha gustado muchísimo la denominación de la jornada. Aplicaciones de la luz a energías renovables y biomedicinas. Porque es también utilizar todo aquello que parece que forma parte de nuestra vida, pero que pueden generar no solamente bienestar, sino incluso economía, ciencia. Y hablo, por ejemplo, de la luz que tenemos en Canarias, territorio, en Europa, con mayor horas de luz durante la jornada de un día. Y junto a ello, también trabajar de manera proactiva. Lo decía antes Rafael Ramos, que tenemos en este congreso cuestiones que son claves para la biomedicina, para tratamientos contra el cáncer, para métodos innovadores, para la bioimagen. Y también, quiero decirlo, para la exploración geológica, como son las tierras raras. También de esto se hablará. Y tendremos aquí responsables que han venido de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido, de Japón. Un territorio que las tiene, las tiene cerca. Y tenemos que apoyarlo desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Economía, desde la presidencia del Gobierno lo tenemos absolutamente claro. Por tanto, muchísimas gracias por este congreso, gracias por su consecución, a todas las entidades que lo han hecho posible, a todos los que están aquí, las que están aquí, que sea un congreso exitoso, que estoy seguro que así va a ser, y que ganemos en talento, que promovamos ese talento, que lo preservemos y que tengamos una ciencia que crezca junto a las administraciones públicas para devolverle tanto que nos está dando, como se ha demostrado en los años más recientes. Así que muchísimas gracias y buen día. Bienvenidos a Canarias.